de la cultura Buscar lo que no expresas Te quieres enfermar En tu alma se tanca Y tu mente enferma Hoy saca todo lo que hay Para olvidar se debes recordar Y te dar luz a lo que te ocultas Y aceptar que el pasado No se puede cambiar ¡Eso! ¡Ay! ¡Pura erigia! Lo que niegas te controla Y se vuelve de ti no Pues lo arrastras Lo que aceptas Te trazo formarás Y se vuelve ¡Sabiduría! Hoy saca todo lo que aún le hagan Para olvidar se debes escarpar Y te dar luz a lo que te ocultas Y aceptar que el pasado No se puede cambiar Tentando ser Tentando ser Tentando ser Gracias por ver el video.